En el nombre del Señor Jesucristo, ¿quién vive? ¡Jeristo! Se escuchan algunos pasados y afastados Casi sin poder ya caminar Pero en el nombre que va rumbo a la muerte Quiso morir por la mañana ¿Dónde será crucificado? Pues todos nos hemos descambiado Y solo hacemos una salva Y ahora con su muerte me ha contado Y solo hacemos una salva Y solo hacemos una salva ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!